Ahí están las placas. Buenos días compañeros, así es, se está investigando a Reiner, a Gurtos, Becerra y los vínculos que tendría con posibles bandas criminales. Acá están las placas que él hacía, son de metal, no de aluminio, y no tienen el detalle, por ejemplo, acá hay una placa original que tiene el relieve muy notorio, en cambio en la placa falsa se nota que es rudimentario y no se aprecia que esté muy bien hecho. También hacía placas de madera, placas para moto, e incluso ponía los hologramas de seguridad, que en una placa original tiene el número de la placa y además tiene un holograma de Machu Picchu. En el holograma falsificado vemos que le faltan esos detalles y si el cliente quería de repente que esté más completo, podría comprarle incluso esto para que pueda parecer que es totalmente original. Estamos con el coronel Malaspina, quien su unidad nos menciona que ha estado haciéndole seguimiento desde hace dos meses a este sujeto. Buenos días, coronel. Muy buenos días. Sí, efectivamente, la Policía Nacional del Perú en esta oportunidad a través de la de Probe Norte, con el Grupo Especial de Inteligencia que tenemos, el día de ayer intervino a Reiner Agurto Becerra, quien tenía un puesto de negocio dedicado, aparentemente, al repintado de placas. Pero ya nuestro personal tenía conocimiento que este sujeto se dedicaba a la falsificación de las placas metálicas. Entonces, es que se montó el operativo y se ha tenido pacientemente que esperar que justamente se encontró en su poder y en pleno trabajo de esta placa de rodaje, como se puede apreciar, y usted muy bien lo ha descrito, sin los dispositivos de seguridad plenamente falsificados, conforme se aprecia en una placa original. ¿Cuánto cobraba por una placa original? Porque vemos, hay de moto y hay de auto. ¿Cuánto cobraba, aproximadamente? Bueno, las metálicas, material galvanizado, cobraba 180 soles por cada una. En tanto que la de moto, 80 soles metálicas. Y también realizaba los pintados en madera, con las mismas características, con las mismas dimensiones de los vehículos mayores y menores. Ya las tenía listas solamente para poner los números, los campos numéricos, en el cual hacían a pedido. Sin embargo, cabe precisar, por ejemplo, en esta placa, acá estaba en pleno proceso, o sea, faltaba el alto relieve, porque es metálica lisa, pero artesanalmente él las hacía y nuevamente le hacía el alto relieve, como se puede apreciar acá, pero con los bordes irregulares, ¿no? Le hacía con un martillo y un dispositivo que... Una persona puede pintar su placa si es que está desgastada, puede hacerle alguna modificación para que las personas sepan, tal vez vengan puestos como este de acá, ¿pueden hacerle alguna modificación a su placa o esto está prohibido? Está prohibido, todavía es que los dispositivos de seguridad que extiende, en este caso la asociación automotriz y la SUNAR, tienen ciertas características en las placas reales, verdaderas. Por ejemplo, el holograma. El holograma es un dispositivo que el sello de agua, en el fondo, tiene la figura de Machu Picchu, y también el número de serie de la placa original. También existe un dispositivo de láser, en el cual también hay un código de seguridad, entre otros distintivos. ¿Tiene personas que le gasta su placa o tiene alguna... ya está despintado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pedir un duplicado. Pedir un duplicado a la asociación automotriz, en este caso, y a través de la SUNAR. Es más... Es más... No, no, no. ...de estas personas que tienen estos negocios, que pueden estar dedicados a ilícitos como el que estamos viendo. Y menos, y menos, pues, este... mandarlas a confeccionar. Porque las personas que recurren a estas prácticas, están inmersos en un delito. ¿Cuál es el delito contra la fe pública? ¿Falsidad genérica? ¿Susplantación de identidad vehicular? Que tiene una pena de 3 a 5 años. Entonces, en este caso específico, se tuvo conocimiento que esta persona realizaba trabajos... Ha pedido. Es así que entre... Se pudo detectar que tenía entre 3 a 4 trabajos diarios. Eso. Claro, porque ahí vemos las rumas de... Menciona también el coronel que el teléfono de este sujeto está siendo... Es materia de investigación porque podrían haber contactos que estén dedicados al robo, robo de vehículos. Y esto podría agravar incluso la situación de este sujeto, coronel. Sí, efectivamente. Había más grave. Pues, estaría en curso en una ya banda... Banda criminal. Se tiene conocimiento, pero no puedo dar los detalles en este momento. Ya se está trabajando con el Ministerio Público a efecto de dar con más sujetos que se dedican a este ilícito. Muy bien. Entonces, hoy hay materia para investigar. Entonces, compañeros, esto es la presentación que ha hecho la policía de este sujeto y de su taller artesanal en donde cobraba 180 soles por cada placa que bien podía caer en manos de la delincuencia. Un negocio redondo, ¿no? 180 por 3, por 5. Imagínense la semana cuánto ganaba. Estaremos atentos entonces a esas investigaciones que da la DIPROVE. Muchas gracias. Gracias. Gracias.